Había un señalamiento sobre el señor Sedalice con respecto a su vinculación al Ejecutivo y es precisamente el señor Sedalice el que postula. Yo creo que el presidente de la República, el órgano ejecutivo y el gobierno tiene que tomar la crítica y la especulación ciudadana que hay ahora mismo sobre las motivaciones de lo que ocurrió con la directiva de la Corte, debe tomarlas de manera muy responsable y tomando en cuenta, además la cantidad de denuncias que hay contra José Ayuprado en la Asamblea Nacional Comisión de Credenciales que no han sido atendidas y no va sumando más lo que anteriormente habíamos mencionado sobre su participación en la investigación de Financial Pacific y además uno le agrega el elemento de que con los votos de los dos magistrados designados hace unos días por el Ejecutivo y ratificados y que tomaron posesión el mismo día, yo creo que se genera una condición que es ajena a la opinión pública, es decir, no creada por la opinión pública sino por el Ejecutivo. ECO te invita a revivir este contenido entrando al Canal 1 de VOD de Cableonda.